Es noticia. Mientras decenas de familias mirandinas permanecen sin agua y se abastecen de la lluvia, miles de litros se pierden por segundo en calles y avenidas de los altos mirandinos. Tenemos aproximadamente un mes sin agua, un mes sin agua. Hidrocapital no nos escucha, cada vez que viene da una vuelta y se va, da una vuelta y se va y nos dice no, para la otra semana, para la otra semana y no nos da respuesta del agua. Necesitamos que Hidrocapital llegue y nos dé respuesta sobre el agua porque nosotros tenemos niños pequeños, niños que no les hemos podido dar desayuno porque lamentándolo mucho no tenemos agua, tenemos un mes sin agua. Compramos agua, agua de lluvia, incluso llovió tres días seguidos y agarramos agua de la lluvia y con eso nos estamos solventando, pero no es la idea. La idea es que Hidrocapital se aproxime aquí y nos diga si nos va a solucionar el problema hoy mismo. Es noticia.